Es Radio Almería presenta El Chester, con Ikea, Yelmo Cines y Centro Comercial Torre Cárdenas. Desde el minuto uno que nació Es Radio Almería, siempre hemos dicho y hemos presumido que para nosotros la agricultura de Almería es fundamental. Porque es el sector del que comemos todos los almerienses. Y no solo comemos porque nos comemos sus productos. Sino comemos porque todos los sectores viven directa o indirectamente de la agricultura de Almería. Por eso intentamos orientar todos nuestros espacios de una manera muy importante y muy clara hacia la agricultura. Una semana más abrimos El Chester. Gracias como siempre a los amigos de Centro Comercial Torre Cárdenas que nos permite desarrollar este proyecto. Gracias a Yelmo Cines aquí en Centro Comercial Torre Cárdenas. Hoy estamos en la sala número 3 de Yelmo Cines. Y gracias a los amigos de Ikea que nos ceden la herramienta que le da nombre al programa y que es El Chester. Hoy se sienta en El Chester otro amigo más. De momento todos los que han venido son amigos. Y yo estoy seguro que va a seguir siendo así. El presidente de Hortifruta y Hortiespaña, mi amigo Francisco Hongora. Paco, ¿qué tal? Muy buenas. Bienvenido a El Chester. Bien hallado. Muchas gracias. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Terminando ya un mes de abril que nos ha vuelto locos a todos porque normalmente es un mes clave en la agricultura, pero además porque nos lo han llenado de ferias y citas agroalimentarias y hortofrutícolas. Ha habido una concentración tremenda en este mes. Pero bueno, ya se va. Y luego las incidencias climatológicas también han sido un mes bastante atípico. No es lo lluvioso porque, ya dice el refrán, que habría aguas mil, pero sí, tanto lo mismo tenemos calor agobiante del próximo, o sea, muy apropiado de la primavera que luego baja las temperaturas, aunque aquí lo hemos notado menos, pero bueno, en general en el país se está notando bastante. Bueno, he dicho presidente de Hortifruta, presidente de Hortiespaña. Mira, yo creo que a veces los árboles no nos dejan ver el bosque. A veces nos pensamos que la gente tiene muy claro lo que hacemos todos en nuestro día a día. Yo a veces digo, bueno, cuidado, cuidado, sobre todo me lo dice mi mujer muchas veces, que tú piensas que te escucha todo el mundo en la radio y no es así, que te escuchan los que están alrededor tuya. Yo creo que deberíamos empezar explicando bien qué es Hortifruta y qué es Hortiespaña. Bueno, ambas dos son interprofesionales, representan a sectores productivos, en este caso agroalimentarios. La diferencia más sustancial entre las dos es que Hortifruta, que nació primero, es de ámbito puramente regional, andaluz, con lo cual rinde cuentas a la consejería propia de la Junta de Andalucía. Y Hortiespaña rinde cuentas al Ministerio, directamente a la Dirección General del Ministerio, que es de quien depende. Esa es la diferencia más sustancial de ella. Otra cosa es, internamente, cómo nos distribuimos las funciones una y otra. Bueno, y esto sí que lo tenemos claro. Cuando el ámbito de actuación es andaluz, nos acogemos a Hortifruta, y cuando el ámbito de actuación es más nacional o más internacional, nos acogemos a Hortiespaña, especialmente para la promoción. Y por completar el panorama, ¿cuáles son las labores propias de una interprofesional? Mira, una interprofesional, esto es, nacieron en su día, esto fue una de las primeras decisiones que tomó la Comunidad Económica Europea desde su fundación. Y es que los sectores productivos eran los más activos, los que más reclamaban, tanto a sus países y luego, consecuentemente, a la Unión Europea, derivados de la inclemencia climatológica, de los desastres de precios, las crisis de mercado y todo esto. Y entonces, al modelo francés, que Interfel tiene 50 años ya de experiencia, hicieron la ley de interprofesionales. ¿Qué querían decir ahí? Yo les doy a ustedes herramientas para que no se me quejen a las administraciones, sino que resuélvanlo ustedes. Les doy la herramienta y resuélvan ustedes sus problemas internamente. Y este es el principal cometido de las interprofesionales. Bueno, la interprofesional, la primera que nació, que fue Hortifruta, le costó mucho trabajo, verdaderamente, tener la representatividad, yo diría, total del campo almeriense, del campo andaluz. Porque, bueno, pues es verdad que yo creo que una de sus funciones que ha cumplido ha sido precisamente unir a mucha gente que no solo estaban separados, sino que incluso en algunas cosas estaban, permíteme el término, un poco enfrentados. Sí, es verdad. En su origen es Hortifruta, sí es verdad que contó con la participación de las tres OPA actuantes, tanto a Saja, COA y UPA. Fue una iniciativa de COESPAL y APROA, como máximo representante del sector por volúmenes. Y en aquellos momentos, como tú dices, había bastantes enfrentamientos, que todavía perduran en algunos casos, porque son difíciles de salvar algunas contingencias. Y no estaba ECOAL, que representaba a las alóndigas. Después, hubo un grupo de alóndigas que se constituyeron dentro también del seno de COESPAL, que fue alóndigas de Andalucía, porque se daba el caso de que algunas tenían una actividad comercial alóndigas y una razón jurídica excooperativa que estaba en los dos aspectos. Entonces, estaba integrada por las tres OPA, Saja, COA y UPA, COESPAL, APROA y Alóndigas de Andalucía. Se completó, por el ámbito andaluz, con cooperativas de Granada y cooperativas de Sevilla, aunque su representación era algo inferior en función de los volúmenes, porque la representación viene a dar por los volúmenes. Bueno, hay distintas formas de medir la representación. Puede ser por volúmenes, puede ser por superficie productiva, en fin. Y bueno, después avanzamos en el tema... Bueno, ¿por qué se produjo esa cierta salida de dos OPA concretamente del ámbito de hortifrutas? Porque cada uno tenemos intereses comunes, pero también tenemos intereses que son a veces distantes. Entonces, es verdad que la OPA tiene una gran capacidad de atracción, una gran capacidad de movilización y tal, pero le falta el brazo jurídico que pueden tener las interprofesionales para, por ejemplo, ejercer una de las acciones más interesantes que tienen las interprofesionales, que es la extensión de normas. Si quieres, ahora explicamos lo que es la extensión de normas. La famosa extensión de normas, que además está muy recién... Entonces, en aquel momento se produjo, se hizo una extensión de normas de calidad, porque la extensión de normas, yo estoy viendo por ahí, y la mayoría, las extensiones de normas que hacen la mayoría de las interprofesionales son recaudatorias para el efecto de la promoción. Mientras que esta es una extensión de normas de calidad, que esto es más complejo. Y como no había suficiente representatividad, porque tú puedes tener representatividad para tener un producto en cobertura, como tenemos nosotros. Pero para hacer una extensión de normas sobre ese o otros productos, necesita dos terceras partes del consenso, ¿no? Y entonces no se cumplía ahí al no estar ecoal. Y entonces se produjo la salida de Asag Ecoal, al no tener eficacia esa extensión de normas, que hubo que suspender. Bueno, el caso es que ahora los tenemos. Ahora están, efectivamente, en Ortiz Bruta, y hemos hecho una extensión de normas, una obra de calidad también, que está ahora en un trámite, bueno, ya está, falta publicarlo en el BOJA, que se publicaba ahora en estos días, y se eleva ya a la Comunidad Económica Europea. La pretensión es que podamos tener la operativa para el principio de la campaña siguiente. Una extensión de normas. No hemos tirado 14 meses para elaborar esta extensión de normas y buscar acuerdos que fueran unánime, ¿no? Para no tener problemas luego de aplicación futura. Y, al final, pues, yo siempre digo que yo desearía que no tuviera que aplicarse. Lo ideal sería que no tuviera que aplicarse. Porque sería, porque no hay normalidad en el mercado y no necesitas de... ...un recurso a los malos momentos. Efectivamente. Pero al ser un recurso para los malos momentos no lo puede improvisar. Tienes que tenerlo previsto para poder aplicarlo en su momento, si llega al caso, ¿no? Y este es el planteamiento que tenemos. Bueno, fíjate todo el trabajo que hay detrás, esto es fuera, esto es detrás de los focos, detrás de las cámaras, para intentar ayudar a un sector. Y yo a veces, Paco, me paro y digo, oye, ¿qué país tenemos en el que hace falta que los agentes productivos, los agentes de creación de valor, se reúnan para proteger la creación de valor? Cuando esto sería algo que todo el mundo debería casi ir haciendo monumentos por ahí por la calle. Oye, vivimos en un país en el que ser empresario es algo sospechoso, en el que casi te tienes que defender de por qué eres empresario. En el que, y cuando digo empresario, no estoy diciendo al dueño de Zara ni de Mercadona, estoy diciendo al dueño de un invernadero, por ejemplo, o de una tienda de comestibles. Y vivimos en un país en el que, oye, el modelo productivo, que como decía al principio, le da de comer a Almería y a Andalucía, el modelo productivo en el que se fija todo el mundo, que vienen aquí gente japonés, mexicanos, venezolanos, todo el mundo viene aquí a estudiar nuestro modelo productivo, desde dentro tenemos agentes cuya única finalidad es destruirlo. Yo me imagino que ser conscientes de esto, de que tenemos el enemigo en casa y de que hay gente que lo que quiere es que se modifique o directamente desaparezca el modelo productivo almeriense, el famoso mar de plástico, la huerta de Europa, etcétera, etcétera, supongo que ser conscientes de que ese enemigo está en casa es un elemento importante como punto de partida para saber qué hay que hacer, ¿no? Hombre, yo creo que cada vez existen menos esos enemigos dentro de casa, ¿no? Y es verdad que quizás no se haya conseguido la total unanimidad, pero sí es verdad que estamos en línea con conseguirlo en su momento. Aquí hay que también reconocer que en las cosas serias, cuando hay una postura más unificada, tiene bastante mayor acogida tus planteamientos en la administración, la administración lo que no quiere son problemas, lógicamente, y quiere darle las sanciones que le corresponden como administración a lo que tú propongas, ¿no? Y ahí es donde yo creo que las interprofesionales tienen una labor encomiable por hacer, ¿no? Porque derivado de esa participación hace falta trabajar con una sinergia total en la línea que decimos, ¿no? Para que sean imparables. Otra cosa es que se quiera resolver todo por esta vía, ¿no? Que muchas veces no, pero efectivamente la mejor vía es la del entendimiento, y el entendimiento en gran medida se deriva de esa unanimidad de criterios, ¿no? Bueno, digo todo esto porque, bueno, insisto, tenemos un sector del que creo, objetivamente, que hay que estar muy orgullosos, es decir, mira, los medios de comunicación. A mí hay por ahí un payaso que me dice que yo vivo, que yo estoy a sueldo de la patronal hortofrutícola. Pues mira, pues sí, es posible que esté a sueldo. Hombre, a sueldo directo no, porque yo de momento no tengo nómina ni de Ecoespan, ni de Aproa, ni de Hortifrutas, ni de Hortifruta, ni de Hortifraña. Me encantaría tenerla, pero no la tengo. Pero es verdad, lo he dicho al principio, todos estamos indirectamente a nómina del sector hortofrutícola. Estamos en nómina de los agricultores que cada día producen y que sus beneficios luego se reinvierten en esta tierra porque van a restaurantes, porque se compran coches, porque se compran casas, porque se compran ropa, y eso mueve la economía. Todos estamos en nómina de las empresas hortofrutícolas que dan trabajo a miles de almerienses. Y insisto, sin embargo, pues hay gente por ahí que le molesta este modelo. Bueno, no voy a hablar ahora del coleta borroca este que va por ahí intentando hacer en la Pascua empresas que a su vez dan trabajo a miles de personas. Pero otro día sale un caballero que estuvo por aquí hace unos años haciendo unas entrevistas de televisión que no estaban mal contando lo que pasa en Almería y que ahora después de años se ha acordado, no había dicho nada hasta ahora, uno bufeo que sale en la tele, uno que tiene la cara que parece a los pies de otro. Y ha dicho que en el modelo Almería, en los invernaderos, se les trata muy mal a los inmigrantes, los tienen ocultos debajo del plástico, trabajando en condiciones infrahumanas a 50 grados de temperatura. Y se ha acordado, insisto, este hombre después de dos años que estuvo por aquí. Es como una moda, es decir, hay gente que tiene la necesidad de criticar lo que funciona. Ojo, lo que funciona con sus lógicas excepciones, porque en todos los sectores del mundo hay gente que lo hace mal, faltaría más. Aquí nadie puede decir que no vive de algo cuando tiene una actividad, directa o indirectamente. Tú lo has dicho al principio y ahora lo has vuelto a reiterar, en Almería siempre se ha dicho que si la campaña agrícola es buena, es buena para todo el mundo, no solo para los agricultores. Se venden más casas, se hace más construcción, se venden más coches, se consume más, todo, es una cadena. Entonces la aportación directa al Producto Interior Bruto es la que es, pero indirecta es bastante, bueno, indirecta relativamente, pero también es bastante más fuerte. Lo que pasa es que en los medios, también últimamente, de unos años para acá, ha experimentado una, en función de lo que esta sociedad se ha movido también, pues los medios ha ido una, encaminada en una dirección de solamente destacar lo negativo, ¿no? Con lo cual, pues, porque vende más que lo… Dicen que vende más, dicen que vende más. Todo lo que hay es que apuntalar aquello que es bueno, que hay que corregir lo que haya de negativo dentro de eso, sí, pero vamos, una de las cosas que nosotros tenemos que negar sistemáticamente es legal el fenómeno inmigración con el sector productivo que tenemos. No, señor, aquí nos tratamos más a los inmigrantes, al contrario, tenemos 140 nacionalidades integradas dentro del modelo. Por eso vienen, porque se les trata muy mal. Claro, eso es, seguramente, porque vienen a donde hay… Pero yo siempre lo he dicho también, donde hay un polo de atracción importante, es donde se producen las mayores notas de marginalidad, porque es un atractivo para todo el mundo, los que vienen y los que no vienen. Gran parte, ¿cómo se está utilizando la inmigración aquí? La inmigración aquí se está utilizando por parte de quien corresponda como un escalón para pegar un salto hacia Europa, que es donde está el maná y la tierra prometida para todo el mundo. Evidentemente, cuando vienen aquí, pues vienen unas situaciones precarias, pero como tampoco se está haciendo una buena gestión de esos contingentes que se están recibiendo, yo el otro día, cuando oí lo que estaba proponiendo Boris Johnson en Inglaterra de reportar a todos los inmigrantes ilegales hacia Ruanda, porque había llegado a un acuerdo con ellos, no sé si en 145 millones, si la cosa fuera tan fácil, ¿eso es humano? ¿Eso sí es humano? Fíjate que yo, a veces cuando reflexiono sobre este asunto, sobre este ámbito, pienso que el modelo Almería está siendo el paradigma en cuanto a ser centro foco de la polémica, el paradigma de lo que en realidad es la sociedad, porque es que al final el problema es que tú estás en tu país de origen y evidentemente ves que ahí no hay porvenir, y buscas el porvenir fuera, y vienes a Almería, y encuentras un trabajo, y estás satisfecho con tu trabajo, y el problema es cuando empiezas a comparar, y entonces dices, bueno, pero es que hay otro que trabaja menos horas que yo, y hay otro que gana menos, y en lugar de fijarte eso como un objetivo en tu vida, te lo fijas como un agravio comparativo, porque yo conozco, pero varios, sé bastantes, agricultores que llegaron aquí como inmigrantes, y hoy son propietarios de tierra, en lugar de ponerle el foco en sentirse desgraciados, porque otros estaban mejor, lo han puesto en la meta a la que querían llegar, y han llegado, es decir, es que estamos equivocados en esta sociedad, es que todo el mundo quiere con el mínimo esfuerzo obtener la máxima recompensa, y eso nos va a llevar a la ruina, Paco, pienso yo. Y esto no quita, esto está diciendo una auténtica verdad, y yo también conozco gente de esta, y luego hay otros que todavía no han llegado a esa fase, pero que están trabajando de medianero, o que están trabajando simplemente a jornadas con un sueldo digno, Esto no quita que haya también algunos empresarios desaprehensivos, Como en todos los sectores. Pero eso pasa en todos los sitios. En todos los sectores. ¿Esa es la tónica más común? Pues no, categóricamente no. Lo normal será que este es un sector productivo muy trascendental, que aporta muchísimo a la provincia de Almería, desde el punto de vista económico total, desde el punto de vista medioambiental, no solamente Almería, Andalucía, España y al mundo. Y todo esto es lo que estamos nosotros permanentemente obsesionados con mostrarle al mundo todas estas cosas. Ahora estamos en unos proyectos muy bonitos que queremos materializar en el tiempo, y que seguramente iremos dando información oportuna en la medida que se vaya. Pero bueno, nuestro primer objetivo ahora mismo es elaborar un plan estratégico de este sector. Queremos que este sector no sea un sector de corto plazo, sino que sea un sector que tenga su proyección a futuro, y que siempre la mira esté puesta en el futuro, y que no nos fijemos permanentemente en sí, porque claro, también nosotros nos contaminamos y destacamos, es que las sandías se han vendido a 25 céntimos, oye, ¿y cuándo se venden a 60 céntimos? Como ahora, por cierto, o incluso un poco más. Desgraciadamente, ¿qué es? Que no hay mucha producción, efectivamente, porque han pasado cosas. Pero bueno, este año no podemos quejarnos de esta campaña, una campaña más que razonable, ¿no? Entonces, si todos nos contaminamos en destacar exclusivamente lo negativo, pues al final caemos en todos estos tópicos que al final son muy negativos. Paco, con sinceridad, porque yo estoy convencido que tú, primero, habéis hablado mucho en los foros en los que tú te mueves, y habrás reflexionado mucho personalmente, ¿por qué el Ministerio de Agricultura no incluye a los productos de Almería en su campaña Frutas de Temporada? Porque yo no me puedo creer que a Alberto Garzón le caiga mal a Almería y por eso no nos meta. Es que tiene que haber otra cosa. No, no sé. Me hemos pedido, como sabe, hemos pedido información que nos diga, oye, ¿qué estamos haciendo mal para esto? No el Ministerio de Agricultura, el Ministerio de Consumo. Sí, perdón, perdón. El Ministerio de Agricultura sí que nos considera entre sus... Pero yo he llegado a la conclusión, si quieres mi opinión particular, yo creo que esta gente son, yo le digo, ecogilis. Sí, claro, porque es que no saben ni lo que es un invernadero siquiera. Y esta es la mayor sorpresa que te lleva, es cuando traes algún fan trip aquí y traes a gente a que conozcan lo que es esto, ¿no? Entonces, se quedan maravillados cuando veis, pero gente de una altísima experiencia en materia agroalimentaria, a nivel jurídico, a nivel administrativo, a nivel institucional, madre mía. Yo creo, yo creo, sinceramente, que el considerar producto de temporada, porque luego la respuesta que dio en el Senado el otro día a la pregunta de Luis Rogelio, de nuestro Senado, fue que ellos iban por el producto de proximidad. Y esto ya es que te rompen los esquemas de proximidad. ¿Para quién? ¿Para la piña que viene de Costa Rica? ¿O de Santo Domingo? ¿O el kiwi que viene de Nueva Zelanda? Eso sí son productos de proximidad. No hablan entre ellos, no hablan entre ministerios. O sea, el Ministerio de Consumo no le pregunta al de Agricultura cuál es la verdadera, la realidad de nosotros. Pero ¿cómo se atreve el Ministerio, el Ministerio de Consumo, sin tener la idea clara, sin saber de lo que está hablando, de hacer una campaña de promoción que seguramente le habrá costado un dineral, vamos, no sé. Hay que arreglar muchas medidas de comunicación afina. Claro, claro, sí. Le habrá costado un dineral que pagamos entre todos para esto. Entonces, lo que sí tenemos nosotros es que elevar nuestra voz y decir, pero bueno, ¿esto qué es? Sin embargo, el Ministerio de Agricultura, cuando la primera queja le mandamos una copia el 10 de marzo, le mandamos copia al Ministerio de Consumo y al Ministerio de Agricultura diciéndole ver. El Ministerio de Agricultura, si nos contestó, el Ministerio de Consumo ni se ha adivinado. Después le hemos mandado otra porque se ha reiterado y seguramente seguiremos mandando y a ver si vamos elevando la fuerza de nuestra queja en este sentido y no sabemos hasta dónde vamos a llegar para poder, para poder, si han pasado por el Senado, pues tendremos que trasladárselo también al Congreso a ver qué dice, dónde está el Gobierno y a ver qué dice. Me da la impresión, no quiero ser agorero, pero que se estirpara el mal de raíz antes de que se llegue a una conclusión. Es decir, que echaremos, esto no lo dice Paco Hongora, lo digo yo, echaremos los españoles a esta gentuza que hay en el Gobierno y se solucionará el problema, espero con los que vengan después a ver si son más listos que estos. Pues seguramente es posible que esa sea la alternativa porque vamos, es que no sé qué se defiende aquí, que yo no me siento representado por esta gente y por lo que dices tú tampoco. No, yo poquito. Cuando no representan los intereses del colectivo español pues difícilmente nos podemos sentir apoyando. Bueno, esta es una entrevista presumiblemente larga pero que ya está tocando su fin porque parece que va a ser muy larga y luego se nos va rápidamente porque estamos relajados, estamos aquí hablando tranquilamente y estamos en un cine y antes de terminar Paco me vas a permitir que hablemos un poco de cine porque tú, ¿cómo te relacionas con el cine? ¿Eres muy cinéfilo? ¿Vienes al cine? He sido muy cinéfilo, cierto, sí pero últimamente no voy al cine, de verdad que no. Bueno, y de antes de ayer, es decir, de cuando tú eras niño, ¿qué recuerdas? Por ejemplo, ¿recuerdas la primera vez que fuiste al cine o no? Sí, claro, en mi pueblo, en mi pueblo. ¿Cuál es tu pueblo? En el cine de Cado. Ah, en Cado. En el cine de la terraza de venano, madre mía. Las películas aquellas épicas. ¿Algunas recuerdas alguna de aquellas épicas? Hombre, bueno, las películas... Yo soy un enamorado de la historia y entonces, las películas históricas a mí me han apasionado siempre, ¿no? Aquellas que se hicieron de Samuel Broston entonces, de los Diez Mandamientos, Ben-Nur, las del oeste, aquí. Yo he ido a rodaje. Me pillaba tan cerca, cogía mi bicicletilla y me iba a ver rodar a Taberna. Claro, claro. Y allí, o al marchado a la O, que estaba rodando alguna película y me iba a verlo con la bicicleta a rodar. Oye, ¿alguna película que haya marcado tu vida? Es decir, no sé si es tu película favorita, pero ¿alguna especial que siempre recuerdes? Bueno, mira, yo... Una película que me encantó fue Ben-Nur. Yo, esas macro películas que hacía Samuel Broston... La vi el otro día, ¿eh? No, no, no quiero... La han puesto de boca. La vi el otro día. Y con motivo de la Semana Santa... Le pilló... Mira, mi mujer no me deja ver nunca esas películas. Le pilló de guardia en el trabajo y digo, hoy va a ver Ben-Nur. Yo, la última película que vi, fíjate, en cine, directamente, fue Gladiator. Y yo es que soy un enamorado de la historia romana y de la historia griega. Y entonces leo mucho sobre ello. Ahora, últimamente, los tres libros que he leído han sido de Santiago Pontequillo, la trilogía de... Y ahora estoy esperando de sacar el cuarto, que sale ya, o salía en estos días, para ver lo que es esto de Julio César. Yo soy Roma. Temazo, temazo, temazo. Pues hay que venir al cine, hay que venir al cine, porque esto, a raíz del Chester, es verdad que yo lo tenía un poco apartado, me estoy enganchando a venir al cine en familia, con mi hijo, viene el otro día a ver una infantil, y la verdad es que es otra cosa, ¿eh, Paco? Sí, lo que pasa es que yo ya no tengo niños en edad de cine, tengo nietos. Y los nietos los traen sus padres. Hay que traer a los nietos. Mientras los abuelos nos quedamos en casa, leyendo. Ya se lo diré yo a tu hija y a tu yerno, que hay que dejar al abuelo de traer a los niños al cine. Paco, muchísimas gracias, como siempre, ya sabes que yo tenía muchas ganas de que vinieras al Chester, no solo, que por supuesto también, por la representatividad de tu cargo, sino también por echar un rato de charla contigo, que siempre me parece muy interesante. Me he encantado, y puedes contar conmigo cuando quieras, siempre defendiendo los intereses del sector, y yo sé que tú eres un entusiasta. Guerrero, guerrero. Aunque cobres de él, como te dice. Totalmente. Y él, ¿de quién cobráis? Por muchos años, que sigamos cobrando muchos años de este sector. Muchas gracias. Muchas gracias. Encantado, Víctor. Y gracias, como siempre, también a los amigos, repito, de Centro Comercial Torrecárdenas, que es donde estamos, de Yelmo Cines, que también es donde estamos, y de Ikea, que también es donde estamos. Y también, aquí queremos seguir viniendo muchas veces, en el Chester. Muchas gracias. Muchas gracias.